Y en este momento tenemos una invitada de lujo. Esta invitada realmente nos trae alegría, es como muy burbujeante y qué mejor persona que invitar a una fiesta como esta que nuestra querida Cora Faría y en este momento hablan los expertos. Muy buenos días Cora, ¿cómo estás? Bienvenida a Mi Condominio en la radio y a la celebración del Día de Mi Condominio. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Encantadísima de estar en esta fiesta, porque la verdad es que es tremenda fiesta y todos debemos celebrarlo, y más nosotros los expertos, claro que sí. Mira Cora, nos acababa de decir Andrés Cova, uno de los fundadores de MiCondominio.com, que la ley de propiedad horizontal en estos 63 años ha significado una escuela de democracia. Y me pareció tan acertada esa afirmación, porque cuando él me dijo eso, inmediatamente yo me puse a pensar en todo lo que representa la organización de los condominios, la elección de sus autoridades, la posibilidad de revocarlas cuando no están cumpliendo con sus funciones y sus obligaciones, que además son voluntarias, ¿no? Y la capacidad que tienen los condominios de poder regular sus situaciones a través de los reglamentos. ¿Qué otra cosa tú le regalarías a esta ley de propiedad horizontal un día como hoy que cumple 63 años? Bueno, a lo mejor es porque es mi mundo, entre todo lo que se refiere a materia inmobiliaria, está el tema del arrendamiento. Yo considero que siendo el condominio un elemento que se lleva de la mano de la propiedad y que se reafirma a través de esta ley demócrata, que esperemos que se adapte a los tiempos, no es que se cambie, sino sencillamente porque el derecho es una ciencia. Yo sí considero que debería incluirse una normativa que imponga, que obligue a que cuando se arrienda un inmueble, el arrendatario, el inquilino, pague el condominio. ¿Y por qué? No por cargarlo a él, no de ninguna manera, sino porque en casi todos los países del mundo se aplica esa normativa. Yo soy quien uso, quien disfruto el inmueble, propiedad de otra persona, pero esos gastos comunes que los estoy disfrutando no me parece a mí que sea ecuánime ni equitativo que durante el lapso de duración contractual sea el propietario quien cargue con esos gastos y más ahora que en la medida que pase el tiempo los gastos se incrementan, por razones obvias. Esa sería una incorporación que yo sé que va a traer ronchas, como decimos coloquialmente, pero me parece importante para los tiempos que estamos viviendo. Es decir, incluir el pago del condominio a cargo del inquilino, mientras dure el contacto. Oye, tú sabes que es un estupendo aporte, porque en estas épocas de regulación de alquileres, y tú lo sabes, Cobra, porque es tu especialidad, se pagan a veces unas tonterías en alquiler, pero así como dos bolívares, tres bolívares, cien, o no pueden regularse a lo que realmente vale, y se le carga a ese propietario que no está percibiendo una renta por su inmueble también la obligación de pagar el condominio. Entonces, esta posibilidad, como la existe en otros países, sería estupenda, de verdad que estupenda, porque sería más justa, sería equitativa, ¿no? Para poder darle mantenimiento a las cosas comunes, al menos que fueran los gastos ordinarios, y los extraordinarios dejárselos al propietario, ¿no? Pero sería una idea genial, espectacular. Mira, Cora, bueno, sé que tenemos el tiempo contado contigo, vas a empezar a dar clases en este momento, y bueno, pero queremos darte las gracias por haber participado, habernos dado este regalo de tu parte, que le regalaríamos a esta señora que hoy cumple 63 años. Bueno, y ojalá cuando se abra el debate de conversación, de una nueva disposición, podamos contar con tu apoyo, tu asesoría, y bueno, y toda tu sabiduría. Con muchísimo gusto, ustedes saben que tu condominio, Radio Comunidad, tú, Elías, todo ese gran equipo, trabajador, constante, y que ama a este país como yo, pueden contar conmigo siempre. Así es, así lo sabemos. Bueno, Cora, que tengas un estupendo día, y gracias, y una estupenda jornada el día de hoy.